Este aquí con nosotros es el campeón de la categoría quinta de la Copa Ola Una final que se vio disputada, parecía más reñida de lo pensado Pero bueno, contanos un poco, Mati, ¿qué pasó acá con Matías Castaño? ¿Cómo se dio el resultado? Gané 6-1, 6-2 Sí, la verdad que el partido, yo también pensé que iba a ser más reñido Pero me salieron todos esos días donde uno tira, tira, tira y mete Y bueno, se hace todo más fácil El desarrollo del partido me fue bastante fácil Y ya venía a ganar dos partidos ayer también, entonces venía con confianza Todos me decían, en algún momento a Mati se le va a volar la cabeza Apuestan a que el duende te empiece a picar el cerebro, pero no pasó Este fin de semana vino... No, el duende lo dejé en Buenos Aires Se quedó en Buenos Aires con un hamster que tengo, cuidándolo en la ruedita, dando vueltas Y así que este fin de semana me lo saqué, pero promete volver Pero bueno, esto es lo que realmente estaban esperando Este fin de semana fue, nada, sólido, totalmente Sí, sí, en el duende se hace todo un poco más fácil, la verdad Pero bueno, ya cuando vuelva a Buenos Aires seguramente voy a llevar una raqueta para romper Para más o menos balancear el asunto Pero bueno, bien, una final donde ambos son tres partidos que jugaste excelente O sea, dos de zona, esta final con Fabi que fue el anterior campeón Donde no le diste mucho aire, resolviste casi todos con puntos O sea, bien, o sea, ¿qué podés sacar como conclusión de este fin de semana? Y yo pensé que venía para jugar un poco peor de lo que jugué Pero me encontré jugando bien con Leiva y eso me dio mucha confianza Y después acá también, es como que todo lo que tiraba entraba Y uno se anima a tirar más cuando entran y suelta más el brazo y se hace todo más fácil Y bueno, es mi primer título en quinta, así que espero seguir progresando Y nada, que se agarre Milton Bola, que cuando lo agarre lo sacudo a 6-0, 6-0 ¿Hasta ahí no paramos? Hasta ahí no paramos Uy, eso muy bueno, es un buen desafío Pero bueno, ¿a quién le vamos a dedicar este importante título? A la gente que me acompañó Que saluda, nos corren, están muy bien Y a mi entrenador Nacho, que es el que me quiere sacar el duende de encima Está bueno eso, es decirle que lo deje ahí, o que dejarlo con él entrenando mientras Entre mi entrenador y mi terapeuta están haciendo lo posible, pero bueno Excelente, bueno Mati, felicitaciones Y bueno, que sigan las victorias, esperamos verte por acá nuevamente Gracias Dale, suerte Dale, suerte